Sí tienes toda la razón, he hecho lo que se me ha dado la gana. La noticia no es básicamente lo bueno, sino más bien buscan lo malo. Hay lugares donde uno va y parece que es todo en el infiernillo, ¿no? ¿Y la pasas mal? ¿Cómo se siente el sándwich este, mamacita? No, hombre, a todo va. Y ya nos vamos como en la película de aquella de Marlon Brando, nada más me falta la mantequilla. Digo, para el sándwich. ¿Con qué hombre te encanta tomar tequila y bailar mambo o lo que sea? Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca mío serás, de mí enamorarte. ¡Con Leti! Como me he enterado de cosas de Rocha hoy. ¡Gracias! 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 Hola, señores. Hay un reyboludo aquí porque hoy estamos de cumpleaños en el show de Cristina. Y miren qué invitadasos más especiales. Invité a estos dos amiguitos de nuestro programa para que me acompañaran en esta gran fiesta en vías de mucho amor. Jorge Salinas. Como te quieren aquí hermano Y tenemos un compañero más El señor Gabriel Soto Ok, uno y dos Aquí estamos Bueno miren Aquí estamos celebrando los primeros 30 años Primeros 30 años De una muy exitosa carrera De una gran amiga de hace muchos, muchos, muchos años Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso A mi hermana Daniela Roma ¡Bravo! Yo pensé que podría olvidarte algún día Y no es verdad Porque el tiempo no borra Ni llena el vacío Desde que no estás Se desgarra mi alma Tu recuerdo me clava Como un puñal Se agiganta el anhelo La ansiedad y el deseo De volverte a encontrar Las heridas no No sanarían un día No Se te dañen la mente Sí Dentro de ti Por siempre La ansiedad y el deseo La ansiedad y el deseo No 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 Tiena y simplemente No Se abren y de repente Sí Cuando el amor Termina Las heridas Las heridas Las heridas ¡Aplausos! ¡Aplausos! Daniela Romo es una de las figuras mexicanas de mayor proyección internacional. Comenzó a cantar a los 11 años, cuando cambió las muñecas por un micrófono y así nació Daniela Romo la estrella. Hoy celebramos una trayectoria artística de 30 años que se caracteriza por una entrega total. Como cantante, bailarina, conductora de televisión y actriz. Pero el verdadero éxito de Daniela va más allá de 14 discos, 8 películas, 9 telenovelas, 8 obras de teatro e infinidad de premios y reconocimientos. Su verdadero y más genuino éxito ha sido nunca haber perdido la sencillez y el sentido del humor y la dulzura que la caracterizan. Ser una excelente hija, ser una gran amiga y ser un gran ser humano. Bienvenida mi hermana, mi hermana. Bienvenida oficialmente. Muchas gracias. Me apenas, niña, me apenas. No, niña, ¿o no? Gracias mis amigos de México y a todo el público aquí. Pero es que yo me apenas. ¿Quién escribe el libreto? Yo. Digo, niña, te pasaste y no te pasas. ¡Cómo mal, mi productor! ¿Qué se pasa? Pero ¿sabes lo que te quiero decir? Que queríamos preguntarte que tú todo este tiempo has podido hacer algo que casi nadie ha logrado y tú has hecho lo que te da la gana. Bueno, casi todo lo que me da la gana, pero sí, dentro de todo, doy las gracias al cielo. Me apuesto a que si te quedan cosas por hacer que no te han dado la gana, son tres o cuatro. No, no, bueno, estoy esperando a que vengan las cosas en el camino porque uno se las tropieza y uno luego se llena de ansiedades y de sueños y de ganas de hacerlas, ¿no? Pero hasta el día de hoy sí tienes toda la razón, he hecho lo que se me ha dado la gana. Y encima lo haces bien. Casi todo. Y encima lo haces bien. Mira, es muy curioso en este negocio empezar de niña y durar 30 años y no durar 30 años, sino estamos cerrando una novela que ha sido súper exitosa. Y estamos, dentro de dos o tres días en Univisión, abriendo otra novela con Daniela. ¿Qué quiere decir esto? Que en las buenas, en las muy buenas y en las malas, aquí estamos con usted. Aquí seguimos todavía. Eso es lo más bonito. ¿Alguna vez tuviste terror de decir, y esto sí que no lo voy a poder hacer? No, la verdad nunca, siempre me ha dado susto. Pero el susto es bueno, ¿no es malo? No, la verdad, sí, pues antes era inconsciente, entonces me ponían a las cosas y yo me paraba ahí y decía, bueno, pues pa'lante, lo tengo que hacer y lo tengo que lograr, ¿no? Y salí mil veces igual así con la voz temblando desde que tengo que cantar ahorita y en la segunda canción, pues ya vas agarrando y ya te acomodas y venga a nuestro reino, ¿no? Pero, pucha, hay otros que... Ok. ¿Estás lista para una noche de muchas sorpresas que yo sé que en el resto de tu vida no vas a olvidar? No, no, yo nunca he olvidado las cosas que me han pasado contigo. Así como dijiste ahorita ese día, bueno, mi angelito lo tengo todavía. Este, de ese programa y todas las cosas que yo he vivido contigo nunca se me va a olvidar. Pues ponte los patines flacas porque el de hoy está de madre. Ay, Dios mío. Bueno, ustedes saben que se habla mucho de todo lo que ella ha logrado de sus 30 años, pero muy poquito se sabe de la vida íntima y familiar de Daniela Roma. Ah, bueno, la familia, qué bueno. Y por eso yo voy a comenzar las muchas sorpresas que tenemos preparadas para ellas y para ustedes los televidentes. Adelante, Patti. Hola, Dani. Estamos aquí toda la familia. Mira, aquí está Patricio, Jorge, Daniela y yo, pues para felicitarte por tus 30 años que te lo mereces porque, aparte te voy a recordar de cuando estábamos chiquitas que me ponías con todas mis muñecas para que te aplaudiera. Y ahora sí es realidad, ahora sí te puedo aplaudir más fuerte, ¿verdad? Un bravo, un bravo, un bravo para Daniela porque sí, la verdad, me pagabas hasta para que me quedara ahí yo decía, Dani, por favor, ya, vamos a jugar a otra cosa. No, 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 me tienes que ver actuar, pero yo estoy muy orgullosa de ti y toda la familia estamos muy orgullosos de ti porque eres un ser humano increíble y una artista divina. Bueno, ya. Ya. Eso es Patti, tu hermana. Me decía mi productor, ni yo sabía de su hermana. Aquí está la hermana y todos los sobrinos y parece mentira que hayas tenido que pagarle para que te aplaudiera. Pues a nosotros no nos estás pagando y aquí te estamos aplaudiendo de gratis, flaca, ¿viste? Oye, es triste. Gracias. Yo le quiero preguntar al público, ¿ya están listos y el resto de los amigos de Daniela que participaron con ella en su más reciente telenovela, Las vías del amor? Y también las muchas otras sorpresas que hoy le tengo preparadas a Daniela Romo en su Happy Birthday Profesional. Con eso regresamos. Yes. ¿Cómo se siente el sándwich este, mamacita? No, hombre, a todo, ¿verdad? Y ya nos vamos con la película de aquella de Marlon Brando, nada más me falta la mantequilla. Música, maestro. Adelante. Esta noche estamos celebrando 30 años de carrera artística de Daniela Romo, a quien recientemente vimos en Las vías del amor. Y precisamente de esta telenovela hoy no podían faltar dos muy talentosos actores que enloquecen a algunas de las mujeres en este público. No a mí, porque yo soy una santa. Ay, yo no soy santa. Ay, y aquí vienen para ti. Aunque muy joven, el señor Jorge Salinas está considerado entre los actores jóvenes más respetados de México. Debutó como actor en el año 1991 y desde entonces ha realizado más de 14 telenovelas, 6 obras de teatro y 3 películas que avalan su exitosa carrera artística. Ahora sí vamos a recibir con un fuerte aplauso a uno de los hombres en la vida de Daniela, el ingeniero Gabriel, en Las vías del amor, Jorge Salinas. Uno de los hombres en la vida de Daniela. Me da mucha risa porque estoy diciéndole antes de hablar con el próximo invitado, estaba diciéndole fuera de cámara, él enloquece, algunas mujeres de la audiencia, a mí no porque yo soy una santa y ella dice, yo no. Yo no soy santa, yo ya soy una pecadora, no me importa pecar. Estás preparada para el sándwich, porque ahora te va a tocar un sándwich divino aquí. Te va a tocar un sándwich, ok. Sí, mi próximo invitado comenzó como modelo, luego incursionó como cantante, tiene 6 telenovelas y ya viene la séptima. El pobrecito, él es tan feo. Vamos a recibir al rompecorazones Adolfo Gabriel Soto. Tremendo sándwich. Ok, niños. ¿Has que había alguna queja en la vida para algo? ¿Verdad que no, cariñas? ¿Cómo se siente el sándwich este, mamacita? No, hombre, a todo va. Y ya nos vamos como en la película de aquella de Marlon Brando, nada más me falta la mantequilla. Digo, para el sándwich, para el sándwich. Último tango en París. Ella, lo primero que le dijo a mi productor era, yo no sé por qué a mí siempre me tocan los galanes maduritos, pues mi sueño es tener un galán joven como ustedes. Oye, es que ahora ya en México están haciendo novelas que mujeres mayores andan con jovencitos, entonces yo, ¿por qué negarme la oportunidad? O sea, ¿por qué no me toca a mí un chance? Porque, no, mi vida, ya luego me va. Ya tú sabes, ¿tú te acuerdas quién es López Tarso? Al paso que voy es mi próximo galán en la novela. Yo quiero algo que, ¿me entiendes? Que una también esté gozosa, disfrute la vida, disfrute a los compañeros, ¿verdad? No, no, nada más como va a ser una cercanía. Olga Enrique. ¿Enrique Rocha? Ay, al pobrecito lo traigo a mi lado, le digo, por tu culpa el próximo que me toques López Tarso. Él sabe que yo le digo que es por su culpa, pero yo a ese es otro que lo quiero. Vamos a hablar un momentito sobre esa novela. En esa novela todo el tiempo estaban haciendo entrevistas para buscar bronca entre uno y el otro y no sé qué. Me da risa porque desde que yo los vi entrar a ellos dos, que ambos han estado aquí, yo noté algo, este señor aquí, Jorge, que tiene más experiencia que tú en las novelas, estaba como si fuera tu papá. Te decían, mira, ahí está la audiencia, mira para allá. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Ahorita no es cierto? No, no, solamente eso, sino le decías, cuando él entró empezaste tú a aplaudir. Primero que el público, o sea, tú eres como, tú te cae bien el tipo este. Lo quiero. Yo sé, entonces estaba todo el mundo echando pelea a los garrones, echando pelea a las galanas. ¿Por qué? Porque eso pasa siempre en las novelas cuando es mentira. Porque quieren buscar algo de noticia. Desafortunadamente en América Latina la noticia no es básicamente lo bueno, sino más bien buscan lo malo. Y como no damos nada malo de qué hablar, lo quieren armar. Entonces es un poquito complicado portarse bien y ser famoso, ¿no? Es el problema. Pero sí nos queremos, sí nos queremos. Sí, es un buen muchacho, es un chavo muy noble, lleno de muchas cualidades y además con hambre de aprender, eso es importante, ¿sí? Al igual que yo, no la he perdido, le he perdido mucho a la señora, ¿sí? He aprendido mucho a todos los actores de esta novela y compartimos ese pensamiento, Javier y yo, entonces realmente nos llevamos muy bien siempre. Dicen mis maestros, no solo Jorge, sino Daniela también, digo, por eso estamos aquí. Y los grandes actores, pues bueno, nos enseñan a nosotros los actores jóvenes, ¿no? Y realmente, pues nosotros tenemos que ser humildes y aprender de ellos y absorber todo lo que ellos nos hacen. ¿Cómo se siente uno estar, porque hay tanta gente con que uno trabaja, diferentes personas? Por ejemplo, yo conozco a Daniela hace muchos años, trabajar con una persona que desde que entra en un lugar, como hizo hoy aquí con todos mis técnicos, ella no puede entrar en un lugar sin saludar a todo el mundo, ella no puede irse de un lugar sin despedirse de todo el mundo, o sea, ella siempre, aunque le duela la cabeza, está así, metidando a la gente. Daniela Romo, entre más grande es, más sencilla es en su forma de ser. Oye, ya, ya, ya dejen de decir, entre más, la señora, aprendí mucho con ella, entre más grande es, no, no importa, de todos vos me van a tocar. Yo, 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 yo. Vale. No, nada más digo, estamos con el cachondeo. Entre más mayor, entre, ya, déjenme. Grande, grande de estrella, mi amor. Exacto, grande de estrella. 30 años. 30 años. Bueno, miren, si la señora Angélica Aragón hizo un excelente papel en una novela, yo creo que la señora Daniela Romo podría hacer un excelente papel, por supuesto, con Gabriel Soto, que finalmente es el nene. Con los dos. El nene. Yo vendría siendo su marido en la novela. ¿Cómo les gusta el trío? El trío Diabolo y Guataca de nuevo. No, sí, fantástico. Nos vemos re bien, hombre. Sí se ven bien, sí. Ay, yo digo, es que luego, bueno, luego pasan otras cosas, ni modo, luego tienen que andar con los vampiros y todas esas cosas. Y luego ya te digo que con cada cual... Es que a Roche le dicen el vampiro. Fíjense lo que, lo que dijo Piolín, Dani. Dijo, estos niños me sorprenden. ¿Tú no querés que te digan, señora, no les digas niños? Bueno, es que es una manera de... Mamita. Sí. Está dando pecho. Dice que esto es verdad porque mucha gente piensa así, también están equivocados. Que una cara bonita y un cuerpazo, hay muchos actores jóvenes que se creen la última Pepsi-Cola del desierto. Pero que ustedes dos son encantadores. En mi tarjeta, se lo dijo mi productor. Para que lo sepa. Es que, o sea, de verdad, no es que se los quiera yo vender, ¿verdad? Pero es que son unos hombres fantásticos. Y yo, esta es una de las novelas en que me ha tocado estar con personas fantásticas. Y eso es algo que yo se lo agradezco tanto a la vida porque es hermoso. Hay lugares donde uno va y parece que está uno en infiernillos, man. Y la pasas mal. Y yo, a mí no me gusta ir a trabajar para pasarla mal porque la vida, esta vida es una barca, como dijo Calderón de la... Ya sabes. Calderón de la S. Entonces, no se puede. Uno tiene que tratar de disfrutar el día con día y disfrutar a las personas que conforman tu entorno inmediato. Y en este caso eran ellos, ¿no? Hay unas que no se dejan. Ah, no, ya lo sé, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer, no? Por eso yo les digo, háblale de mí, ¿verdad? Para que sepan que yo sí me dejo. Te voy a advertir una cosa. Este está muy tranquilo, pero Soto es un poco revoltoso. Y es un muchacho... Mira, ahora mismo, yo sé, porque me lo contó ella, que le acaba de invitarme a su novio a una operación del busto. Eso no quiero que me invites, gracias. Por eso tú me dijiste a mí fuera de cámara que todo el mundo te está jodiendo, te jodiendo con cortarte el pelo, que lo que te vas a poner es unas telas como Dolly Parton. ¿Por qué no? Todo el mundo friega y friega, oye, córdate el pelo, ¿y por qué no cambias de look? ¿Y por qué no le digo, bueno, por qué no cambio de look? Dije, oye, pues a lo mejor lo de aquello me funciona. Pero lo estoy pensando, ¿por qué no? Yo duermo boca abajo, Manu. Yo a gustísimo. ¿Gabriel también? Y te digo otra cosa, este, ¿tú sabes por qué los gallos no tienen manos? ¿Por qué? Porque las gallinas no tienen chichis. Entonces no importa con que yo encuentre mi gallo... Para que veas cómo me ha chichis. Pues con que yo encuentre mi gallo y que se conforme. Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca mío será... Felicidades, Daniela, por tus 30 años, que para mí son de edad, porque no representas más. Parece que hubiera ejecutado a los cinco entonces. Pero no es cierto porque debutaste en televisión haciendo telenovela conmigo. Y no me olvido. Muchas felicidades, Daniela, con mucho cariño. Qué voz más bonita, qué voz más bonita y qué alma más bonita. Ese es el señor telenovela Don Ernesto Alonso, quien no podía faltarnos hoy aquí en esta celebración de los 30 años de carrera artística o de vida de Daniela Romo, como dijo él. Y la verdad que muchos han sido los hombres importantes en la vida de Daniela. Y hoy la vamos a sorprender con algunos de ellos. Y comenzamos con su más reciente amor. Es una adivinanza. ¿Con qué hombre te encanta tomar tequila y bailar mambo o lo que sea? Ah, pues con Sebastián. Señores, el hombre con quien vivió un tormentoso romance, pero en las vías del amor. Recibamos con un fuerte aplauso al implacable Sebastián Enrique Rocha, el vampiro. ¡Vampiro! ¿Qué están haciendo aquí estos hombres? ¿Qué hacen con mi novia y mi esposa Leti? ¿Con Leti? Como me he enterado de cosas de Rocha hoy. ¿Qué hacen aquí estos dos? La lámina. Cristina, ¿qué gustan? ¿Qué tienen que estén con tu Leti? Así que mambo, ¿no? Mambo. ¿Verdad que echamos mambo? Mambo y tomamos tequila y mambo. ¿Cómo bailamos? ¿Estás seguro? Por favor, por favor. Música, maestro. Adelante. Un aplauso. Un aplauso. Adorable, de primerísima, que mi corazón está con ella. Para que sepas, en tus 30 años, todos tus hombres. Mientras busco el tequila para Enrique y para mí. Doble. Doble. Él no es el único amor que hoy te trajimos. A ver, ¿quién es el hombre que tú le dijiste que era buen actor porque no se rió cuando te vio desnuda? ¿Quién es? No soples. No, no, a ver, ¿te vio desnuda y no se rió? Sí, me vio. Le dije nada más una cosa. ¿Cuánta gente te vio desnuda? ¡Dos pedazos! ¿Qué es eso? Es que la cosa fue que hicimos un video. La cosa fue... La cocha era la cocha. Entonces... La cochocha. Le dije, nada más no le vas a decir a nadie cómo son mis pecas, por favor. A Ébora. César Ébora. César Ébora. Un fuerte aplauso a nuestro cubanazo favorito. César Ébora. Todos los hombres. Ana Lleva, tengo el próximo beso porque no es hombre. No, no, viene para acá. Brother. Solo, no. Muy bien. Otro. Oye, ¿se las viste? Este cubano ya se las vio a la Pamela Anderson Y a la Tetani Que le importa la envía Que te vi Ahí con el Andrés García haciendo travesuras Así que si ya sabes Yo soy un tipo serio Yo soy un tipo serio Mucho gusto, mucho gusto Tú dijiste que yo te vi Tú sabes que hay una Hay un mito por ahí Una vez que yo creo que te hice el comentario Si un día me encuentro una señora Y me dice Oiga, ¿cómo va su matrimonio con Daniela Romo? Y yo, ¿qué? Sí, sí, oiga Yo vi las fotos de la boda suya Con Daniela Romo ¿Fotos mías de la boda? Yo, no Ah, oiga, eso fue una novela que hicimos juntos Se llamó Si Dios me quita la vida Eso fue hace unos años Dice, no, 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 no ¿Usted se casó? ¿No se salió? ¿Se casó con Daniela? Óyame que yo no me he casado ¿Cómo usted me va a decir eso? Por favor Bueno, si ustedes se pensaban Que nuestras sorpresas habían terminado Quedan grandísimas todavía Muchas cosas más Ya regresamos Te mando un beso enorme Desde aquí, desde México A toda la gente de Miami Principalmente a tu familia A tus hijos, tu esposo Y todos por allá Sé que hoy está Daniela Romo con ustedes Y que cumple 30 años De carrera artística De cantar De bailar De actuar Y en lo personal Te quiero decir que Trabajar con Daniela Ha sido un privilegio Realmente es una mujer profesional Es buena amiga Es puntual Es trabajadora Es estudiosa Y es realmente maravilloso Trabajar contigo, Daniela Un beso Y mis felicitaciones En estos 30 años de carrera Y no se les olvide Que pronto va a estar Una novela que se llama El Manantial Y ahí trabaja Daniela Romo Van a ver qué papel Está haciendo ahí Les va a encantar Les mando un beso enorme a todos Gracias La productora Carla Estrada Muchas gracias Me he quedado sin voz ¿Qué te parece la Carla Echándote las flores? Oye, niña Me siento muy Bueno, es que yo hace un rato Te estaba yo contando A ti, ¿no? En realidad El Manantial La hicimos antes Que las Días del Amor Y entonces Yo me acuerdo Cuando me llamó A mi Carla Estrada Yo, desde Si Dios me quita la vida Yo no había hecho Una telenovela Pasaron seis años Una cosa así Entonces Me acuerdo que Carla Me invitó a desayunar Y me ofreció el papel Y me dijo que era Un papel maravilloso Muy fuerte Dice, serías mamá De Mauricio Islas Y entonces Yo salí del desayuno Con una cara Pucha, yo dije Entonces salgo Y ustedes conocen a Gonzalo, ¿verdad? Sí Y entonces salgo Y le digo a Gonzalo 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 es un compañero Y que me lleva a todas partes Y le digo Gonzalo, dime la verdad Me veo muy jodido Me dice No, Dani, no ¿Cómo crees? Le digo ¿Tú crees que yo puedo ser La mamá de Mauricio Islas? Y entonces Pues me fui a mi casa Y llegué a mi casa Y de repente dije Pero qué tonta Y estúpida soy Soy una actriz ¿Puedo ser la mamá del rochón? Ya te hicieron Ya te hicieron ¿Por qué? Un beso más Para que si se la mientan Le duela Pero puede ser la mamá del rochón Sería atentar contra la naturaleza Pero por qué atentar contra la naturaleza Uno puede ser Imagínate Cuando eres un actor Tú puedes hacer lo que quieras Lo que imagines La imaginación es el límite Bueno, es Les quiero presentar Les quiero presentar A otra amiga de Daniela Ella es actriz Es cantante Es animadora Y es Bueno, hay alguien aquí en el panel Que tiene un interés romántico con ella Vamos a ver si se da Recibamos a Analia Gallosa Analia, adelante ¿Dónde está? Hay que estrenarla aquí en el show de Cristina Tú ponlo de tu piedra, papita Mira qué lindo ¿Belleza? Bienvenida al show de Cristina Mucho gusto Bienvenida Mucho gusto ¿Aquí? Aquí, mira Al lado del señor Bueno Al lado del señor Al lado del señor, sí ¿Por qué no? En esta novela has tenido la suerte De trabajar con el sándwich Con el señor Salinas Con el señor Soto El sándwich También has tenido la suerte De trabajar con el señor Rocha ¿Cuál te gustó más? Tan, tan, tarararán Tan, tan, tan Es una pregunta completamente válida Bueno, no Digamos que tengo una afinidad interesante Con Enrique, ¿verdad? Sí, por supuesto Con usted, ¿eh? Apúntale A pesar de los 95 años que les llevo Ve a quién prefirieron Bravo, bravo, Analia Bravísimo ¿Vas a ser abuela y madrina muy pronto? ¿De quién? De una niña que se va a llamar Alaya Y que eso significa alegría Y que es hija de mi hija Manuela En las vías del amor Y bueno, soy su abuela de postiza Pero también Manuela y Arturo Me escogieron de madrina Te gusta eso Ahora, según a nosotros, su hija En la telenovela de las vías del amor Rosaura La actriz Manuela Y ahí más Y más barriga Que tiene siete meses Ahí se va a la niña Más chiquita Más decente Niña mía Bienvenida tú también Muchas gracias Ahí hay siete meses Ahí hay siete meses ya Qué decencia esta barriga Si ustedes ven la mía Parece una casa Un camión Mira esto Bueno, así le digo yo Que la mía se me ve peor Y no trae premio ni nada Por favor, bienvenida Y siéntate Gracias ¿Y por qué escogiste a Daniela Para que fuera madrina de la PP? Mira, porque Empecé a trabajar en esta novela Que me dejó muchas satisfacciones Pero la más grande Es haber trabajado con Daniela Habré aprendido De Daniela como persona De Daniela como actriz Y quiero que mi hija Tenga al lado también A la persona que yo tuve un año Y que ella la tenga toda la vida Y así de paso Me la quedo yo también Te felicitamos Muchas gracias ¿Tu esposo está aquí? Aquí está Ahí en el medio Arturo, mira Eres tú Felicidades de todo corazón Muchas gracias Y que seas muy feliz Muchas gracias Bueno, y hablando de familia Vamos a cerrar el segmento Con alguien que todos Queremos y conocemos Es nuestra famosa Doña Pelos Es la mamá de Daniela Se llama Teresita Corona De Presmanes Bienvenida mi señora Muchas gracias No, no la subas Daniela ¿Tú quieres que subamos A tu mamá o no? ¿Qué? ¿Tú quieres que subamos a tu mamá? A ella no le gusta A ella no le gusta Mi cabecita Siéntase Doñita ¿Por qué usted le dicen Doña Pelos Si usted tiene pelos? Porque ella me quitó el pelo No, yo no te quité nada Ahora yo Pues sí, porque Mira tú qué pelo tienes No, es que mi mamá Se la pasa diciendo Es que tienes mis piernas Le digo No mamá Tú tienes las tuyas Y yo tengo las mías Y dices Bueno ¿La sacaste a mí? Sí mamá Es que tienes mis manos No mamá Tú tienes tus manos Y yo tengo las mías Entonces yo entiendo Que soy el orgullo De su nepotismo Que soy de las cosas máximas En su vida para mi mamá Y yo lo he repetido Cien millones de veces Y todo el mundo lo sabe Que yo me siento La más orgullosa de las mujeres Por ser hija de esta señora Y le agradezco Que me haya traído al mundo Y tomado su decisión He sido muy feliz Y me siento súper orgullosa De tener una madre como ella Que me enseñó Que por eso yo estoy aquí Haciendo todo lo que hago Porque si alguien me enseñó Que es la voluntad Que son las ganas Y que es tener alegría De vivir A pesar de lo que sea Es mi mamá Y se lo agradezco Un aplauso para la doña Tami Ya no llora No Ella no llora Mi querida Dani Me da mucho gusto Dirigirme a ti Para felicitarte Por 30 años De carrera artística Que ha contemplado Pues muchas facetas Que yo conozca Al menos Eres una gran actriz Eres una gran cantante Compositora Conductora Etcétera Pero sobre todo Eres una gran mujer Con una gran cultura Una gran amiga Simpaticísima Y a Televisa Pues les has dejado Nos has dejado Muchísimos gratos Gratos recuerdos Muchos programas Que recordaremos Mucho tiempo Y muchos más Que vendrán en el futuro Abusando de tu gran talento Abusando de tu gran profesionalismo Y abusando de ese gran carisma Que tienes Y que haces Que siempre En las producciones En las que participa O sea Un ambiente De cordialidad De convivencia Y bueno Que más puedo decir Eres una gran mujer Eres una gran amiga Te quiero mucho Felicidades Y vamos por otros 30, 40, 50 años más Un beso Pues simpática Así es Eso fue un saludo Muy especial Del licenciado Jorge Eduardo Murguía Vicepresidente de Televisa La verdad que a ti Te quiere todo el mundo Flaca Mi amor Cristina La verdad es que No me puedo quejar Pero te quiero agradecer Inmensamente Que me permitas Disfrutar de un momento Que tenías la razón No se me va a olvidar En los días de mi vida Te lo agradezco Inmensamente Porque bueno Uno no sabe Que nos depara el destino Si el camino Será corto o largo Pero hasta Este momento De mi vida Ha sido Una cosa Que agradezco Infinitamente Al cielo A la vida A todos y cada uno De ustedes Porque son parte De mi corazón Y a todos ustedes Que han hecho posible Que yo siga siendo terca Y que quiera seguir Este bregando Y que quiera seguir En la lucha Les agradezco Que me hayan Averierto la puerta De su corazón Porque eso es lo que Me hace a mí estar viva Y a todos Es que Su cariño Yo no tengo Con qué pagarlo Más que con el de regreso Con la reciprocidad Muchas gracias Oye tú me da Todos me tienen que ayudar ¿A poco no les gustaría Cantarle el oído A Jorge Salinas Por ejemplo Es que hace rato Que llegué Me dijo Cántame Cántame la canción Del camino secreto ¿Me ayudan nomás A cantarle un pedacito? Pero si me ayudan Con la escala Porque No se me vaya a ir Ahí Si me van a ayudar Entonces va para Jorjito aquí Aunque se enoje Sebastián Total ahí está Ahí con su analía Yo que quieren que haga Para realizar Mi sueño Que haré Por donde empezar Como Realizaré Tu tan lejano amor Lo único que sé Es que ya no sé Quién soy De dónde vengo Y voy Desde que te vi Mi identidad Perdí En mi cabeza Estás solo Tú Y nadie más Y me duele Al pensar Que nunca Mío serás De mi enamorada Y como dice ahí Mira que Ay no se oyó nada Jorjito llorando Míralo No se oyó nada Pero me dejaron abandonada Mira Jorjito llorando Chica No Qué payaso Que lo hice muy feo Ay Sebastián Bueno Me preguntó Enrique fuera de cámara Y cuando ella está cantando Entonces Nos paramos Ella viene Y digo Con ella Uno nunca sabe Hijo Capaz que se ponga Alas de mariposa Y huele por todo el estudio Ella hace lo que le sale Y como está en su casa Puede Gracias a todos Por habernos acompañado Antes de que De las gracias Ahorita que va a cantar La canción ¿Qué canción? La de quiero amanecer con alguien ¿Tú vas a amanecer con quién? Es que yo quiero cantar Esa canción Dale Nada más quiero decir Rápidamente Este Que Ay no voy a poder Perdónenme Estoy controlando Mis emociones Y es difícil Pero Quiero cantarles Esta canción Habíamos pensado en otra Para que estuviéramos Todos alegres y contentos Sé que le va a alegrar A usted señor Porque es la que usted quería Que yo cantara Pero quiero en especial Cantarla porque Es una canción Que hice con Bebu Silvetti Y para él En donde quiera que esté Con mi corazón Siempre Quiero amanecer con alguien ¡Qué sensación extraña! ¡Qué soledad Tan larga La luna que me llama Amor que me reclama ¡Qué mágico poder! Estaba yo distante Pero hoy quiero volver Volver a enamorarme A compartir con alguien Todo lo que hay en mí Quiero amanecer con alguien Que en la lucha Que en la lucha Por pedir que me se busca Que separe bien mi cuerpo De mi mente Que sepa cómo amarme Que no quieran cambiarme Quiero amanecer Con alguien Que me excluya solamente Con mirarme Que me busque Al sentirse vulnerable Que sepa cómo amarme Que no quiera Cambiarme Y mi razón Se calla Mi corazón Le llama No quiere más Ausencias Y busca una presencia Que lo haga Un latín ¿Qué importa Lo que pase? ¿Qué importa Lo que pase?